Por el placer de hacerte daño Tal vez te digan que te engaño Pero tú diles que este amor Es un amor feliz Sin miedo a la traición Cuando te cuenten del pasado Diles que ya te lo he contado Que lo que vale es nada más Presente y por venir Que es falso lo demás Debes creer en lo que veas Lo que te cuenten no lo creas Si ves que yo soy para ti Olvida lo demás Y aprende a ser feliz Cuando te cuenten del pasado Diles que ya te lo he contado Que lo que vale es nada más Presente y por venir Que es falso lo demás Debes creer en lo que veas Lo que te cuenten no lo creas Si ves que yo soy para ti Olvida lo demás Y aprende a ser feliz Olvida lo demás Y aprende a ser feliz Que lo que te cuenten no lo creas Y aprende a ser feliz ¡Gracias! Gracias.